Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia Amigos, sean todos bienvenidos a otra edición más del Barómetro, acá en Pingüino Multimedia Sí, estamos pasando agosto y lo estamos pasando junto a ustedes, siempre acá en la Televisión Regional de Magallanes, siempre en una hora semanal para compartir, para dialogar, para tocar todos los puntos de vista que a usted le interesan saber, usted que está en la casa, que fin de semana también nos ve, obviamente nuestra edición de estreno, hoy día 22 horas con 3 minutos, estamos partiendo otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Multimedia y es un programa muy especial, estamos junto al Sky Bar en el Hotel y Casino Dreams, donde se pueden festejar los grandes acontecimientos, Sky Bar, Hotel y Casino Dreams, ahí para que usted pueda disfrutar en familia, en un fin de semana muy especial, un fin de semana donde todos quieren compartir, le reitero, Sky Bar, Hotel y Casino Dreams, buena música, buena compañía, lo mejor que usted puede tener acá en la región de Magallanes y con una vista privilegiada de la ciudad y del hermoso estrecho de Magallanes. Si usted quiere disfrutar y quiere festejar a los suyos, como nosotros lo vamos a hacer, vamos a festejar hoy día el cumpleaños de un gran amigo que tenemos hoy día, y lo saludamos en pantalla, Boris estípicis cumpliendo un año más de vida, ¿cómo está, Boris? Sí, cambiando el folio, como se dice... Ah, el folio se cambia a los 100, y usted no ha llegado a los 100. Como cada década se cambia el folio, cumplió una década más. Ah, bueno, llegó a los 50, bueno. Sí, llegué a los 50, lo pasé, y los 60 también. No, pero feliz cumpleaños, Boris, de todo el equipo que integra Pingüino Multimedia, de todo el equipo que integra también el Barómetro, de sus amigos que están arriba, Pedro Sandoval, Teddy Enrique, Juanito, todos los saludan también, y esperan de que pase un muy feliz cumpleaños, que lo pase muy bien, junto a los suyos, y que también podamos juntarnos también para disfrutar de su cumpleaños. Lo tenemos pendiente. Sky Bar. En Sky Bar vamos a ir. Así es, Sky Bar, Hotel y Cancino Dreams. Así es, así es. Es bueno pasar un cumpleaños en pantalla. Sí, bueno, cualquiera no lo hace, ¿no? Y hay muchas cosas que vamos a compartir hoy día, Boris estípicis. El invitado hoy día al Ceremio de Gobierno, Baldovino Gómez. ¿Cómo está, Baldovino? Bienvenido al Barómetro. Muchas gracias por la invitación. Bien, saludo a usted, Ignacio, a Boris, que está el cumpleaños, y a todos los televidentes. Gracias. Bienvenido, Baldovino, a un programa que, le reitero, para los que están en la pantalla, usted lo puede volver a ver mañana viernes a partir de las 14 horas, y el día domingo a partir de las 22 horas acá en Pingüino Televisión. Siempre es bueno hablar de ciertos temas, siempre es bueno hablar de lo que está pasando a nivel regional, pero también a nivel nacional, Baldovino, no estamos en el mejor pie hoy día el gobierno. La encuesta CEP de la reciente semana pone al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el piso prácticamente, en la peor aprobación que tiene ella durante sus dos mandatos, durante los seis años hasta el momento que ha gobernado la presidenta. ¿Cómo asume el gobierno lo que está pasando en materia de la aceptación ciudadana? Bueno, eso el gobierno lo asume como un compromiso de trabajo, nosotros sabemos que las encuestas son fotos del momento, ahora acá está en un contexto también de una crisis de confianza que hay respecto de los actores políticos, respecto de las instituciones, no solamente del poder ejecutivo, también de los tres poderes del Estado, de diversas instituciones, no vamos a hacer la lista, pero de la NFP hasta toda. Entonces, dentro de ese contexto hay una caída general, ¿cierto? ¿Estamos mezclando la NFP también del fútbol con la AFP o no? No, no, esa es la AFP otro tema. No, no, es que digo, digamos que estamos hablando de que es una situación difícil y no es grato para ningún gobierno, ¿cierto? Que un estudio, perdón, solamente la CEP, porque también hay que decir ahí algunas cosas de la encuesta. Obviamente lo asume como tiene que asumir el gobierno con responsabilidad y con el compromiso, ¿cierto? de seguir haciendo las cosas del programa, de cumplir, porque acá hay que tener cuidado con la información. Sí, pero usted habló, Valdovino, de una crisis de confianza y con todo el cariño que uno como ciudadano de este país le puede tener a la presidenta, la presidenta también se ganó la desconfianza partiendo por el caso Cabal, un caso que le afectó fuertemente a ella y a su familia, ¿o no? Sí, no, sí, eso ya está súper explicado y obviamente desde ese punto de vista el gobierno y la presidenta ha asumido, digamos, las tareas de seguir gobernando. Porque, repito, esta crisis y esta valoración y esta baja valoración de los actores y de la actividad política es general. O sea, no solamente es el gobierno, también el parlamento, también las dos cámaras, también son los partidos políticos, entonces ahí hay una tarea de que nosotros las cosas que tengamos que hacer las hagamos, digamos, prestigiando la política en toda la línea. ¿Y hay ruido de cambio de gabinete? No sé, bueno, es el... ¿para qué le voy a responder? Lo que se debe responder es una atribución de la exclusiva de la presidenta, ¿cierto? Dicen que en las próximas horas podría haber algo. Claro, bueno, esos son los trascendidos, pero hasta que la presidenta nos diga qué es lo que hay que hacer, qué decisiones va a tomar, nosotros no... Sí, pero eso, Evaldovino, lo venimos escuchando desde diciembre del año pasado. Claro. Que el cambio de gabinete, que hay cambios de ministros, claro, hubo cambios de algunos ministros en su momento, como el caso del ministro del Interior, el caso del ministro de Educación, que hay algunos enrojes, pero el cambio de ministro, para mí, desde el punto de vista de uno haciendo un análisis político, yo no veo de que eso le permita que el gobierno mejore las encuestas, que la gente diga porque salió fulano y entró mengano, tengo que yo salir a apoyar al gobierno. Para mí es que el tema del gobierno es si uno mira las encuestas. Ahora, bien tú dices, yo también lo veo así, son fotografías del momento de cómo está la percepción de la gente frente al gobierno del punto de vista político, pero vamos de más a menos. Yo te digo, por ejemplo, la marcha de las AFP del domingo, un millón y medio de personas. Que no aparece en la encuesta C, como uno de los principales problemas de los chilenos. Pero la gente salió a la calle, ¿de acuerdo? Sí, pero no aparece en la encuesta C, porque la encuesta... Pero va a aparecer, pero eso le está diciendo al gobierno, mire gobierno, tomen, en cuenta a los ciudadanos que estamos protestando. Yo creo que nunca en Chile hubo una marcha tan grande de los últimos años como la marcha nueva de las AFP. Entonces, ¿qué lectura le hacen ustedes ahí? Por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, la marcha aquí en Magallanes, porque en Natales también hubo marcha, fue también bastante grande. Por eso, y qué bueno que toque el tema de las AFP, Boris, porque por eso la lectura de estos estudios de opinión, como la encuesta, tienen varias aristas. Porque otras encuestas, la de la Universidad de Santiago, por ejemplo, dice que la gente quiere cambio. La inmensa mayoría del país quiere cambio. Entonces, obviamente, el gobierno está... Porque este gobierno es un gobierno muy especial, porque es un gobierno de grandes transformaciones, de un periodo corto de gobierno. Entonces, nosotros estamos frente a una presidenta valiente, muy valiente, porque es capaz de cumplir el programa. La reforma tributaria, la reforma educacional, la nueva constitución, la reforma laboral, son cosas que no se van a ver en el corto plazo. Pero no cree que eso, Valdovino, le ha jugado en contra. O sea, tiene que cumplir muchas promesas electorales en un periodo de tiempo muy corto. Y hoy día, tal cual, usted lo dice, la gente quiere cambio. Pero la gente quiere cambio en materia económica, Valdovino. La gente no quiere, quizás, tantos cambios en aspectos como, por ejemplo, el tema de la constitución. A la gente le interesa mejor mejorar sus pensiones que un cambio inmediato a la constitución del país. La gente quiere que salgamos del hoyo económico en que estamos. Y hoy día es vergonzoso lo que está pasando con Codelco. O sea, Codelco no va a aportar un... No es decir lo que dijo el presidente Goyko, pero un peso para el próximo año, ¿cierto? Claro, pero respecto a las restricciones económicas, nosotros sabemos que Chile es una economía abierta a nivel mundial y, obviamente, en los vaivenes de la economía también estamos nosotros. Pero Chile es uno de los países que está creciendo. Uno de los países que está creciendo. Con freno más, ¿no? Eso sí. Sí, pero un punto más que Alemania, por ejemplo. Entonces, el tema, el tema de la... Pero Alemania ya no tiene que crecer mucho más. No, pero... Tenemos 500 años de diferencia. No, pero lo digo porque en la misma encuesta los chilenos sienten que están bien ellos y tienen una percepción de los demás que están más o menos o mal. Entonces, pero el gobierno está haciendo la tarea. El gobierno terminó con el cifre individual. La encuesta, la necesidad de un cambio constitucional es altísima. Desde hace muchos años... Hay un tema que el gobierno se está haciendo mirando para el lado, mirando para el techo, como decimos. El tema de la descentralización. Hoy día el senador Guille lo dice muy clarito. Hay gente del gobierno, la nueva mayoría, que no quiere la elección directa de los intendentes y no quiere hacer la reforma descentralizadora del país. Y ahí nos afecta a nosotros. Entonces, se está jugando no con la verdad. Por un lado, la presidenta dice, yo voy a enviar con suma urgencia... De hecho, el proyecto ya salió... Salió a la Cámara y al Senado. Y por otro lado, los mismos parlamentarios, la nueva mayoría, le están poniendo problemas para que salga ese proyecto lo antes posible. Porque el proyecto, después de las elecciones municipales, se cae en la elección de los intendentes. Y por qué no... Mi percepción y mi análisis es que los parlamentarios no quieren que se elijan intendentes en forma directa, porque eso nos afecta a ellos. Un intendente puede sacar el doble de votos que un parlamentario en una región. Aquí el intendente en Magallanes puede sacar... Es el mismo distrito. El mismo distrito y la misma circunclusión. El intendente puede sacar, elegido, el doble de votación, por ejemplo, que una senadora o un diputado. Entonces, ellos no quieren sentirse como, desde el punto de vista de la votación en segundo plano. Bueno, nosotros como gobierno, y lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho el ministro del Interior, lo ha dicho el ministro secretario general de la Presidencia, de que el compromiso de gobierno es sacar la elección de intendente para el próximo año. Ahora, esos los plazos no son muy... O sea, el plazo es septiembre, para que se pueda hacer, digamos, toda la ingeniería electoral que hay que hacer para que eso sea posible. O sea, queda un mes. Queda un mes. Y obviamente el compromiso... De hecho, hay un documento de los parlamentarios de la democracia cristiana pidiendo, digamos, al gobierno que se acelere la tramitación. Ahora, ese es uno de los puntos, digamos, de la agenda de descentralización. Porque el otro punto, que ya está aprobado, es la nueva ley de plantas municipales que empieza a regir el próximo año. O sea, en más de 20 años las municipalidades no tenían capacidad para definir sus propias plantas. Ahora lo van a tener con acuerdo el Consejo Municipal a partir del próximo año. Ahora, Evaldo Dino, tú no crees que... Pero hay cuatro puntos que se comprometió el gobierno, pero ahí te nombro uno. Pero tú no crees que el gobierno en su estructura, desde el punto de vista político, está muy dividido internamente. Este conflicto entre democracia cristiana y comunista, ¿no es cierto?, que se están sacando, se dicen... No, pero eso... Pero eso afecta, porque eso va a la... ¿Se amplió mucho la concertación? Yo creo que yo veo una nueva mayoría internamente muy dividida, con muchos dimes y diretes. Entonces, ¿eso qué hace? Para el independiente, para la gente desde afuera, que ve la política y que ve que lo que están haciendo los políticos dicen, esto es una bolsa de gatos, se viven peleándose. O sea, creció mucho la familia de Baldovino. Claro. Y desde afuera uno mira que... Este partido más independiente. Claro, uno ve que gobernar una familia tan amplia es complicado. Porque, ¿sabe qué? Es más amplio incluso que el año 88, cuando eran 17 partidos de la concertación. Pero han disciplinado. Claro. Hoy día no, hay una indisciplina total. Sí, pero yo diría que eso es propio del debate político, porque en los grandes temas no hay tanto disenso. Y en el debate legislativo, en el famoso debate pre-legislativo, digamos, que se dice ahora. Por ejemplo, yo conversaba con unos amigos y les decía... O sea, yo dudo, digamos, que haya diferencia, digamos, o que la gente no esté contenta en Magallanes, porque hay 1.490 estudiantes de la Universidad Magallanes que están estudiando gratis. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sí, pero hay un tema valórico que están en postura contraria. La democracia cristiana y el Partido Comunista no están en la misma postura referente al aborto, por ejemplo. Sí, claro, pero el compromiso del gobierno es avanzar en el proyecto, digamos, en las tres causales. O sea, y en eso... Y bueno, cuando no hay acuerdo, digamos, obviamente tiene que votarse donde corresponde, que es en el Parlamento. Y ahí se tiene que construir la mayoría, pero... Yo perdone que le dé la opinión, pero yo creo que el principal error que ha cometido el gobierno es tratar de cumplirle a la gente, entre comillas, principal error, porque se comprometió con muchas cosas en la campaña de Bachelet del año 2013. Fueron muchos compromisos. Primero que todo, ampliar la nueva mayoría al Partido Comunista, que le hace bien para ganar una elección. Pero le ha hecho muy difícil también gobernar. Y entonces yo creo que eso, el hincapié que han puesto en cumplir todas las promesas electorales, es muy bueno. Es muy bueno electoralmente y popularmente. Pero gobernar un país con todos esos compromisos ha sido difícil. No, por eso yo digo que nosotros estamos frente a una presidenta que ha sido muy valiente, porque pese a esas dificultades, porque en pocas partes del mundo, obviamente, hay coaliciones donde está, desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Muy pocas, en todo caso, muy pocas en la historia. Tres, Italia, el periodo de Allende y este, el presidente Allende. Y en Italia desapareció la democracia cristiana con Martino Frasio. Claro, pero en Italia hubo una experiencia, digamos, de este tipo. Porque, ¿cómo se hacen los cambios? De hecho, digamos, imagínate, nos demoramos 25 años en terminar con el sistema binominal que es utilidad a la minoría. Y que producía un empate. O sea, nosotros siendo mayoría, tantas veces nunca pudimos tener mayoría para cambiar, digamos, diversos artículos de la Constitución porque el sistema binominal subsidiaba, digamos, a la derecha. A usted le tocó compartir en su rol de ser amigo de gobierno, yo creo que bastante también, con el ministro Burgos. Sí, claro, pero... Están en posturas totalmente distintas. Burgos hoy día prefiere estar un poco más recatado y no le gusta tanto el compartir con el Partido Comunista. Sí, pero ahí yo me quedo con la opinión de la presidenta de la democracia cristiana, la senadora Carolina Gómez, es que... porque en esta crisis de confianza lo peor que puede ocurrir es que nosotros no honremos nuestra palabra y nuestros compromisos. Esa es la... es lo peor que puede ocurrir. Ahora, no estamos en una situación tan difícil que se quieran imponer los compromisos, digamos, sí o sí, sino que hay un proceso de conversación grande, o sea, en la reforma educacional, en la reforma tributaria, porque además estos temas no son nuevos, no son de marzo del 2014 cuando asumió la presidenta. O sea, estos temas son de cuando la presidenta ganó la primaria. Valdoño, que un año y tres meses para las elecciones presidenciales. Sí. ¿Usted cree que la nueva mayoría vuelve a ganar el próximo año? Bueno, esa es la tarea. La tarea del... esa es la tarea y el compromiso que tienen los partidos. Es el deseo de la presidenta. La presidenta, en el aniversario de la democracia cristiana, ahora en julio envió una carta diciendo, digamos, que era necesario hacer los esfuerzos, digamos, por mantener, porque el trabajo y el programa de gobierno no es solamente un periodo de gobierno. O sea, si hubiera un cambio de gobierno de otro signo, o sea, todos estos temas pueden retroceder. Todos estos temas se pueden perder la gratuidad en educación, se puede... ¿Y con quién cree usted que ganan con la voz, Guille? Bueno, eso tienen que definirlo los partidos políticos. Ahí el gobierno... la tarea del gobierno tiene suficiente con el programa de gobierno. Bando Viro, quiero llevarte a un tema regional. Para mí y para mucha gente que compartimos la discusión política, dicen, el gobierno regional partió a 100 kilómetros por hora y va a terminar 18 meses más a 10 kilómetros por hora. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Que se dijo que iba a haber una Cormac, se dijo que hubo un plan Magallanes, que se iba a hacer una revisión de todas las leyes especiales. La ley de excepción. La ley de excepción. No sabe qué es lo que está pasando. O falta de comunicación por parte del gobierno, o las cosas se están haciendo muy pacallados y no nos estamos enterando. Entonces sería bueno en esta oportunidad que tú lo puedas... Porque la percepción que hay es que van a terminar con carreta de bueyes cuando partieron como un bólido. O sea, yo creo que... Bueno, igual, ahí hay una... O sea, yo creo que el avance, digamos, del programa de gobierno yo creo que no vamos a terminar un 100%, vamos a terminar un 105 o más. Del gobierno regional. Del gobierno regional. Pero refiero yo a la región. O sea, yo te puedo hacer la lista... Yo estuve, por ejemplo, en Natal hace un par de días. Ya. Te cito dos ejemplos de Natal. O sea, yo diría que lo más importante del gobierno regional, de este gobierno regional, sin hacer un balance, porque todavía no termina, pero es haber incorporado a la estrategia de desarrollo el tema de la conectividad y el tema, digamos, de la ciencia, ¿cierto?, a nivel mundial con el tema antártico. Más las otras áreas que tenemos, por ejemplo, el turismo, la pesca, todo eso. Y en el tema de la conectividad, porque finalmente, si un eje del desarrollo va a ser el turismo, el tema de la conectividad tiene sentido. Yo le decía a un... Estaba con un dirigente de Natal. Le decía, mire el tema de la conectividad en última esperanza. En diciembre van a llegar aviones de dos empresas comerciales. La pista se está terminando de 1.700 a 2.000 metros en diciembre, en Natales. Malduino, pero para Punta Arena es que Dios nos pide confesar. No, pero en la región de Magallanes es una. Cuando avanza una comuna, avanza... Y es una buena tarea, un buen desafío para la provincia de Magallanes. Avance rápido en Froward, por favor. No, Froward, por ejemplo. Pero mira, ya está licitado el tema del Quirque, un proyecto emblemático, histórico, y se está avanzando. Lo van a romper. Decididamente, ahí, segundo, está el tema de la barcaza Natales, Puerto Edén, Tortel Yungay. Extraordinario, extraordinario. Se mejoraron las condiciones para el transportador de Nádima, que está subsidiado. Se está pavimentando el camino de Castillo a Cancha Carrera, los cinco kilómetros. Se acaban de entregar las seis hectáreas de las que el Ejército devolvió a bienes nacionales para el complejo fronterizo de Casas Viejas. Se abrió el segundo frente de trabajo de Hollenberg-Río Pérez, pero desde el sur de Seno de Instrucción. Acabamos de instalar la antena satelitar en Renoval. Se acaban de instalar la antena satelitar en Seno de Instrucción. O sea, hay una cantidad de obra de conectividad. Se está trabajando en todos los aeropuertos de la región y aeródromos en todos. En Porvenir, en Pampa, Guanaco, en William, en Punta Arena. El aeropuerto va a quedar de la mejor calidad. Entonces, esas obras y todas las obras, el conjunto de obras del Plan de Sonia Extrema están todas adelante. Todas. Reconozco, digamos, que tiene retraso el tema de las leyes de excepción y de la propuesta, ¿cierto?, de la... De la Cormac. De la Cormac 2.0, como dijimos nosotros. Porque ahí hay un tema de ley que no es fácil. No es fácil y es un tema que está pendiente y obviamente cuando tengamos la información se va a entregar a la comunidad porque la gracia de la acción política es decir las cosas que estamos haciendo y también decirle a la gente mira, tuvimos dificultades en esto. Marluino, ahí le ha colaborado mucho en todo lo que usted está mencionando el tema del levantamiento que hubo respecto del ERS. Ah, pero extraordinario. ¿Y se va a mantener eso o no? Porque es el temor que había hasta hace poco incluso en parte del empresariado la Cámara de General de Construcción lo planteó también. Acaban de plantearlo y qué bueno que lo dice Ignacio porque cuando se firmó el decreto... Porque la mayoría de las cosas que usted dijo aquí con ERS estábamos sonados. No, los caminos a Tierra del Fuego nunca, nunca, nunca cumplía. Si el tránsito medio diario en Tierra del Fuego esos son 65 vehículos y se necesitan como 260 o más. Por eso, ¿se va a mantener...? Bueno, ese es el compromiso de la Presidenta es mantenerlo pero eso corresponde al próximo gobierno ¿Pero por qué le planteó el temor? ¿Por qué Ignacio? Porque es un decreto. ¿Le planteó el temor? A no ser que es un decreto pero también acá hay un trabajo cierto de los parlamentarios y del propio gobierno porque de hecho el año pasado el año pasado el intendente y el equipo de gobierno regional logró que quede en la glosa de la ley de presupuesto. Pero yo se lo planteé hace poco lo conversamos con el mismo Seremio Obras Públicas Ricardo Aro y él nos decía para nosotros hoy día mantener ya es bueno. O sea, están jugando el empate. Están jugando el empate. Yo creo... No, no, no. Porque de verdad, de verdad, Valdovino el temor que tenemos nosotros es que hay un recorte presupuestario y lo principal se vuelva a poner el RS porque ¿le interesamos o no le interesamos 150.000 habitantes que vivimos en la zona extrema? Pero en este periodo de gobierno eso no va a ser. Ojalá que no. No, pero es que por eso es importante que nos da lo mismo quien gobierne porque finalmente el plan de zona extrema tiene que ver con lo que decía Boris respecto de la descentralización porque este es un ejemplo concreto de descentralización. Ese es un ejemplo concreto porque la presidenta dentro de las 50 medidas nos pidió esta es la medida número 24 y lo que yo quiero decir es que los proyectos del plan de zona extrema el gobierno a esta región no le objetó ninguno. O sea, se aprobaron los que nosotros presentamos los que el intendente con la comunidad presentó. Entonces, y además está la voluntad política de que pusieron los recursos. Hoy día los recursos del plan de zona extrema están asegurados. Se lo digo yo pero también se lo va a decir el intendente cuando sea el momento. ¿Por qué la gente del gobierno habla de descentralización del poder y no de regionalizar el poder? Porque cuando tú me dices la presidenta a través de un decreto nos entrega 500 millones de dólares para que nosotros los invertamos acá pero siempre con el visto bueno de Hacienda y de Santiago de la moneda de Santiago ahí descentralizamos porque estamos haciendo las cosas pero no regionalizamos y Chile quiere ser un país regionalizado no quiere ser un país descentralizado y sucede que todas las autoridades políticas de este país las que hoy día están gobernando hablan de descentralización le tienen miedo al concepto de regionalizar. El tema es que regionalizar tiene un rango constitucional. Bueno, pero trabajé con dos cosas pero eso fue lo que se hizo en el proceso constituyente. No, usted sabe que en este... Valdovino y eso te quería llegar yo participé e hice la misma salvedad a la que estoy haciendo ahora y me dijeron no, no puede hablar de regionalización hable de descentralización. Bueno, Valdovino los invito brevemente a hacer un corte publicitario vamos a seguir conversando porque está muy entretenido el diálogo fraterno el diálogo ameno que tenemos acá en el parómetro de Pinguno Multimedia nos quedan muchísimos temas más para dialogar con el CEMI Gobierno. Breve corte y volvemos con más barómetro. Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Amigos, hemos regresado ya al barómetro de Pingüino Multimedia y si usted quiere disfrutar de un grato momento un momento más que agradable en el Sky Bar lo están esperando Sky Bar en el Hotel y Casino Dreams para conmemorar para festejar como nosotros lo decíamos al principio del programa estamos festejando hoy día el cumpleaños de un gran panelista Boris Tivisit vamos a estar llegando ahí a Sky Bar con la presencia de Pedro Sandoval que va a abrir su billetera hoy día para festejar a su tío Boris dijo hoy día así bueno va a pasar agosto también Sky Bar Hotel y Casino Dreams para que usted vaya en familia para que usted vaya con los amigos para que usted disfrute de un grato momento en el Hotel y Casino Dreams y estamos disfrutando de un gran momento que usted lo puede ver repetido mañana viernes a las 14 horas a través de Pingüino Televisión el barómetro y el domingo a partir de las 22 horas también edición de repetición de día domingo en la noche volvemos a nuestro horario habitual el día domingo en la noche y estamos con el Seremi de Gobierno Valdovino Gómez Valdovino usted ha dejado entrever ahí en varias de sus respuestas que todavía su corazóncito late fuerte por Natale ah sí pero no tiene ninguna otra significación que cariño cuando sacó el tema del aeropuerto del aeródromo en este caso de Natale no 1700 metros y todas las dependencias también se amplían de 500 metros cuadrados a casi 1000 pero dos cosas de Natale no va a ser un elefante blanco no no como muchas cosas que se han hecho en Natale no pero estamos hablando de cosas que funcionan pero lo mismo que no aquí hay un elefante blanco que hay que pronto hacer algo que el hospital el ex hospital regional sí bueno pero ahí ya hay una propuesta digamos que está haciendo el intendente entonces pero de Natale pero podría hablar de William de por venir él estuvo en William hace muy poco pero en Natale dos cosas que son importantes para la región primero el tema que es bueno que la gente lo conozca que el tema de la fibra óptica porque el tema de la fibra óptica está licitado es una licitación internacional es la única la única red de fibra óptica que se va a hacer en América Latina la única del país y son 100 millones de dólares la licitación se abrió acá en Magallanes el 8 de julio y se espera digamos tener adjudicado el día el 29 de diciembre para iniciar obra y tener ese gigantesco avance para Magallanes el año 2018 lo antes posible eso y la otra buena noticia también que también es de Punta Arena es que en Natale estuve visitando los jardines infantiles Natale es una de las pocas comunas en Chile si no la única pero la única de Magallanes que tiene cobertura universal de educación parvularia o sea todo el niño todo papá o mamá que necesite a su hijo una atención de jardín tiene cobertura 100% y en cuanto al transporte público ¿cómo vamos a quedar con la idea de Moivás? no pero se está llamando a licitación y se supone que no va a haber ningún problema ¿pero ha interesado? seguramente pero ahí no conozco la licitación o sea las propuestas que se pueden hacer pero obviamente el gobierno tiene resguardo en el caso de que no hayan interesado tú eres el Ceremi que tiene que comunicar todas las obras lo bueno y lo malo del gobierno generalmente lo bueno lo malo no se comunica igual se preguntan ¿qué pasa? mira Magallanes es la región que tiene más medios periodísticos tiene diarios canales de televisión radio y el resto de los funcionarios de gobierno comunican poco me cuesta llegar hasta los medios demostrar lo que están haciendo ¿qué está pasando? y uno a veces conversa con ciertos funcionarios y ellos dicen como que le están haciendo un favor al gobierno porque ellos están en la administración pública y yo creo que al final es lo contrario entonces ¿qué pasa? el ciudadano porque yo siempre hablo a nombre de los ciudadanos le molesta eso una vez uno cree y dice pucha pero si ese funcionario tiene un buen sueldo tiene que hacer su pega y tiene que comunicar y nosotros los ciudadanos que votamos que damos el mandato a las autoridades ¿no es cierto? sí claro necesitamos saber qué está haciendo esa persona que está administrando los recursos fiscales bueno en eso claramente todos los secretarios ministeriales y directoras regionales son personas de confianza y son personas de confianza son autoridades políticas más que porque estos cargos son políticos son autoridades políticas y eso significa cuando uno es una autoridad política tiene un compromiso con el gobierno y con el conjunto del gobierno ahora yo diría y por lo menos en el caso mío nosotros tendemos todos los medios todas las preguntas por muy cómoda que sea esa es la tarea nuestra y bueno permanentemente yo he visto digamos que están las distintas autoridades explicando eso y y también más allá de la cartera en en la mayoría de los casos y obviamente no hay ninguna restricción para que ninguna autoridad tenga no hay ninguna limitación a ninguna autoridad de parte del gobierno ni del intendente ni del semigobierno eso no existe o sea todas las autoridades tienen la libertad digamos para ir a todos los medios y responder todas las preguntas y hablar de las cosas de su servicio o del gobierno les costó los primeros meses aquí tuvimos seremis que se negaron a venir al programa que avisaron media hora antes les costó y yo creo que que ahí pasó también porque la presidenta Bachelet en algún momento con el cambio de gabinete cuando salió Peña y Lillo el primer cambio el primer remesón que vino ahí vino un tirón de oreja a nivel nacional y lo entendieron bien incluso el mismo intendente Flier nos lo dijo acá en algún programa ellos tenían que salir a comunicar más definitivamente tenían que salir a mencionar lo que se hizo ¿por qué? porque les dejó la elección del gobierno de Piñera si el gobierno de Piñera en materia económica dejó cifras positivas pero nunca supieron comunicar nunca supieron comunicar aquí tuvimos el seremio anterior perdonen que se lo diga el seremio de gobierno anterior no lo vimos en los últimos meses Miguel Schweitzer no existió no lo vimos nosotros comunicando y tenía que comunicar lo bueno que había hecho el gobierno de Piñera que eran muchas cosas en materia económica pero no lo escuchamos entonces por ahí va la crítica que plantea Boris le costó comunicar a este gobierno claro el tema que no solamente traen los medios yo vengo yo vengo a un encuentro de dirigentes vecinales 140 dirigentes sociales ahora de las 2 de la tarde hasta las 5 y media de hecho yo diría que todas las autoridades están el CENSE viene llegando de porvenir de distintas actividades el IPS hoy día está en Natale entonces el tema de la comunicación es importante los medios de comunicación por supuesto prioridad en la atención por supuesto pero también todas las autoridades están en terreno permanentemente con distintas agrupaciones y de hecho hay un tema de participación ciudadana importante en el conjunto del gobierno de hecho el Ceremio de Obras Públicas tuvo en una participación ciudadana en la instrucción o sea el conjunto de dirigentes que tienen participación en las distintas instancias de gobierno es altísimo salud tiene un consejo asesor todos los consultorios tienen consejo asesor educación tiene consejo asesor el Ministerio de la Vivienda tiene consejo además con aportes vinculantes respecto de la calidad de las viviendas yo diría el conjunto de la Barato Público está avanzando digamos en tener mayor vinculación con la comunidad a través de participación ciudadana mañana hay en Punta Arena una reunión nacional de uniones de federación de uniones comunales de la Junta de Vecinos mañana pero por ejemplo el Ceremio de Transporte tendría que estar comunicando y contándole a los magallánicos o a los puntarenenses en qué está el tema de la licitación de la locomoción mayor y cómo se va a arreglar el tema de la locomoción de los taxis colectivos y todo el sistema cómo está operando cómo se está trabajando me parece eso eso debiéramos conocerlo yo te digo incluso de las líneas cuáles son las obligaciones de los taxis colectivos de los recorridos eso le toca al gobierno eso tiene que hacerlo y eso no lo conocemos yo vengo de estar con el Ceremio de Transporte si miramos al Ceremio de Vivienda sobre el tema del arreglo de las calles debe comunicar más debe acercarse más a los vecinos que se ven afectados para que de una manera uno sepa cuándo empiezan las obras cuándo terminan qué obras son las que se están haciendo esas cosas que hay que mejorar hay que mejorarlas mañana se va a entregar a la ciudadanía el nuevo puente de la Taro Navarro pero no viene tengo entendido el subsecretario no viene el subsecretario Galilea Galilea claro pero viste qué importante obviamente los esfuerzos que haya que hacer por mejorar la comunicación en este sentido de reunirse con las organizaciones yo diría que se hace a lo mejor falta algo porque yo acabo de estar con el Ceremio de Transporte en este encuentro con dirigentes sociales y seguramente lo va a decir él pero la próxima semana de septiembre ya va a haber una reunión por ejemplo con los profesionales de los hospitales para anticiparse al tema de la fibra óptica estoy adelantando algo pero lo que quiero decir por ejemplo que en el caso de la fibra óptica el gobierno ya está anticipando escenario porque la gracia de la fibra óptica es que mejore la calidad de día y en el caso pongo el caso de salud vamos a tener hospital en Porvenir en Puerto William en Natales entonces cómo se hace el tema de la telemedicina entonces hay que empezar a ver cuáles son los equipos si existen te fijas todo ese trabajo ya se va a empezar a hacer la próxima semana quedan menos de 60 días para que venga la primera medición fuerte a la que se va a ver enfrentado el gobierno de la presidenta Bachelet son las elecciones municipales ¿cómo cree que le va a ir a la nueva mayoría a las elecciones municipales? vamos de mayor a menor a nivel país y después entremos a la área chica en Punta Arena bueno yo creo yo creo que a la nueva mayoría le va a ir bien en la en los cuatro indicadores que hay en estos casos que es número de alcalde mayor cantidad de votos en alcalde número de concejales y mayor cantidad de votos en concejales el decir digamos que esta nueva elección se hace con nuevas reglas del juego de hecho la propaganda el periodo de propaganda empezó el día 24 ayer y no hay ningún cartel en Punta Arena y hay muy poca propaganda en los medios ahora tú crees que Paldobino que en el caso de aquí se va a marcar los tres tercios nueva mayoría que Ramón Lodos este la derecha ¿y Bocasi dónde lo deja? Bocasi no es de la nueva mayoría voto no pero lo pongo en el tercer lugar donde están todos el dependiente y el resto pero él va apoyado por un partido que es de la nueva mayoría pero según lo que se dijo no es de la nueva mayoría y él lo va a aclarar creo que tendría que aclararlo Paldobino pero de alguna manera los tres tercios van a estar muy marcados acá ¿y qué tercios crees tú que va a ganar? o sea yo o sea al gobierno le interesa digamos que gane el proyecto de la nueva mayoría si pero si no es así ya se ha dicho digamos si no es así ¿qué sucedería? o sea lo que le corresponde al gobierno es respetar la voluntad popular pero pero en eso es responsabilidad de los partidos a trabajar la tarea del gobierno no es dirigir campaña ni hacer campaña si el gobierno tiene que seguir gobernando estos dos meses son importantísimos para el futuro digamos pero es dañino que esté también como candidato hoy día para su conglomerado político que la nueva mayoría usted es militante del partido socialista igual que el candidato Ramón Ló es dañino que la nueva mayoría vaya dividida en Magallanes en Punta Arenas perdón o sea en cualquier escenario la falta de unidad por supuesto que es un problema digamos para cualquier situación que uno quiera hacer ¿por qué no se llegó a acuerdo con Bocasi? bueno esa explicación ya está dada por los propios dirigentes de la nueva mayoría hay un acuerdo que además que es de conocimiento público de hecho la comuna de Punta Arenas tampoco quedó digamos entre las comunas que se tenían que hacer primarias llegó un acuerdo de consulta ciudadana pero está calificada entre las cuatro comunas emblemáticas a nivel país y donde van a estar todos los ojos el 23 de octubre ¿qué está pasando en Punta Arenas? Punta Arenas está tan emblemática que hoy día está al nivel de Santiago en la disputa que va a haber no, claro entonces bueno y eso es importante ojalá que eso traiga digamos que aumente el número de votantes que la gente participe que de hecho nosotros creemos digamos que ese es el momento de la evaluación que se hace de los gobiernos y de las autoridades políticas que son motivo de la elección ahora hay varios ¿por qué se va a mirar también a Punta Arenas? porque está el tema de Boris la izquierda autónoma a ver si repite algo de votación ¿cuántos votos le puede quitar a la nueva mayoría? es que se va a hacer ahí un extrapolar digamos la cantidad de votos está el tema de la derecha con Radonich que como que se descolgó un poco en los partidos tradicionales de la derecha Renovación Nacional y la UDI dijo yo soy independiente pero de derecha y la UDI hay gente de la UDI que está bastante molesta por eso porque no los tomó en cuenta bueno esta elección es enredo político como esta madeja que tenemos que haya hecho candidatos ¿qué opinas? ¿qué vamos a hacer? yo puedo decir cosas generales nomás pero hablar por los partidos no puedo pero tampoco me voy a correr si estamos por el cargo no pero tampoco si uno también puede entregar opinión digamos en el límite como se dice importante por ejemplo o sea porque esta elección no se hace en cualquier momento de la historia de Chile se hace un momento en que hay una desconfianza de los actores políticos un descrédito la mayoría de las veces en que se va a conocer por primera la historia casos de corrupción que afectan a la política pero por supuesto la mayoría de las veces y con justa razón la gente está molesta en un periodo donde la gente tiene más derechos tiene más acceso a la información por lo tanto se conoce más de esto segunda vez la historia de que enfrentamos una elección municipal en Punta Arenas con la no obligatoriedad de estar inscritos en los registros electorales y de participar en una elección porque la vez pasada tuvimos una alta obtención y ese es un gran desafío absolutamente una de las más altas de Chile entonces aquí hay un desafío digamos para los candidatos y las nuevas reglas del juego que el gobierno de la presidenta Bachelet impulsó la ley de partidos políticos la ley de financiamiento electoral ya las empresas no pueden financiar a los candidatos ya no hay gastos reservados digamos sino que son aportes digamos que el Cervel conoce todos por lo tanto hoy día obliga a los candidatos en este contexto a mayor contacto con la comunidad a una campaña limpia a una campaña de ideas y por lo tanto pero llama la atención en el caso de Punta Arenas que hay 8 candidatos alcalde en la última elección hubieron 4 hay una cantidad enorme de candidatos aconsejales 65 creo impresionante y la última vez creo que hubieron 52 entonces es como curioso es un desafío porque en el periodo digamos en que la gente ve con malos ojos a los políticos a la gente que se dedica a esto o que quiere tener un compromiso haya tanta tanto tanto interés por participar así que yo lo primero que haría sería felicitar a todos los candidatos que se atrevieron porque tienen tienen algo que decir y que proponer y porque también si hay 8 candidatos son propuestas distintas a la del actual municipio o sea oiga y a propósito de candidatos y guardando el respeto a su cargo y que usted no puede meterse al área chica pero si puede andar por el alrededor su candidato esta semana no lo ha pasado bien Ramón Lobo me refiero ah bueno ahí tendrán que tendrán que pero leí una declaración digamos leí una una declaración de él ¿le hace bien que esté Gonzalo Pumarino en el comando? bueno eso tiene que tiene que verlo el candidato cada candidato tiene que ver digamos quiénes son las personas que integra su equipo pero la DC no está muy feliz con eso de hecho la presidenta regional de la democracia cristiana Eugenia Mancilla salió manifestando públicamente su reparo bueno ahí los partidos de la nueva mayoría tienen una tarea cierto y tienen que entregar la opinión respecto de esos hechos el gobierno nosotros respetamos y quizás se lo planteó Baldovino porque son 7 partidos y ya quedó al margen en el PPD claro cierto hay 6 partidos que están supuestamente muy alineados detrás de Ramón Lobo pero ya se notaron las primeras fricciones entonces eso daña la campaña obviamente de Ramón Lobo y daña a la nueva mayoría que no quiere que por primera vez en la historia un candidato de la derecha asuma el municipio de Punta Arena de forma democrática claro bueno eso está dentro de los desafíos que tienen que tener los partidos de la nueva mayoría y los dirigentes deben ver y preocuparse cierto por los mayores niveles de unidad porque eso es lo que lo que permite digamos construir un futuro donde se puedan hacer las cosas digamos que tiene comprometida el gobierno sería un fracaso el gobierno de Achelet perder la alcaldía de Punta Arena bueno eso hay que verlo pero el gobierno tiene confianza digamos que la nueva mayoría va a salir adelante porque la comunidad de alguna manera independiente que sea una elección municipal igual hay temas son temas nacionales o sea los candidatos están digamos con posturas nacionales de las cuatro capitales comunes provinciales ¿cómo cree que le hubiera la nueva mayoría? o sea yo creo que la nueva mayoría debiera irle bien en el sentido de mantener lo que tiene y subir o sea eso es irle bien o sea irle bien es que le quiten Natalia a Fernando Paredes bueno todo lo que sea avance para los partidos políticos está bien ¿usted cree que puede ser 4-0? ¿en qué? ¿en las municipales en las capitales provinciales le pregunto? bueno lo ideal para cualquier gobierno es eso ganar por goleada el empate ya es un fracaso se lo voy a cobrar Valdudino el 23 de octubre de la noche pero como digo ahí la responsabilidad y la tarea y yo he visto digamos hartos compromisos en los distintos partidos de la nueva mayoría uno no se junta toda la semana pero uno tiene oportunidad de conversar siempre Magallanes pequeño entonces yo veo que están trabajando ¿en qué está la relación Valdovino del gobierno regional intendente y Seremi en el caso tuyo con la senadora y el diputado la senadora Goy y el diputado Morano en un momento ellos estaban muy involucrados dentro de la intendencia y en el trabajo junto con el intendente ahora que la senadora es presidenta nacional de la democracia cristiana ¿se ha arrestado un poco o sigue influyendo en la gestión del gobierno regional junto con el intendente? o sea hay una relación de trabajo digamos permanente eso no se ha detenido siempre ha existido pero hubo una relación de poder en un momento bueno pero hay una relación de trabajo en torno a las distintas tareas del gobierno regional y nosotros lo hemos visto en varios ejemplos puedo poner varios o sea hubo aporte político por parte de los parlamentarios que se hizo presente el gobierno tiene relación con todos los parlamentarios en distintas áreas digamos con los cuatro parlamentarios con unos más que otros pero obviamente que más con los de la nueva mayoría pero más con los de la nueva mayoría pero hay una relación de cercanía y de trabajo de información yo estuve con el diputado Morano el sábado en una junta de vecinos o sea hay permanentes encuentros y conversaciones eso es normal yo sé para dónde apunta más o menos la pregunta Boris el gobierno regional ¿ganó o perdió con que la senadora haya asumido la presidencia nacional de la ADC? o sea por ahí va o no no pero miren eso yo creo que ganó ganó o no 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 yo creo que ganó Magallanes y obviamente ganó o sea gana el gobierno regional porque obviamente es presidente de uno del principal partido de la coalición ojo pero perdonen que se lo diga y directamente se lo digo a la democracia cristiana el primer traspié que tuvo la la senadora Goyt como presidenta nacional fue que su candidata Eugenia Mancilla haya perdido ante Ramón Lobo en Punta Arena claro bueno pero esas son explicaciones que tienen que dar los dirigentes que usted estaba más contento de eso los dirigentes políticos no pero si en eso en eso Ignacio nosotros en eso el gobierno regional el intendente nosotros fuimos súper transparente el intendente dijo que iba a participar en la consulta ciudadana yo también y nosotros participamos no votaron igual eso si me dijeron ustedes son autoridades políticas parece que no votó igual que el intendente en la municipio no bueno yo desconozco como pero no pero no pero es que lo pongo lo pongo se parearon claro se parearon con el intendente parece no entonces no pero lo pongo como eso porque porque ese también es un ejemplo de descentralización o sea acá no hubo ninguna indicación del nivel nacional de autoridad de algún ministro que que diga que va a ser el gobierno regional porque era una situación difícil para la nueva mayoría o sea no es una situación fácil por lo mismo que digo o sea toda la coalición quiere que que el máximo de unidad que ojalá los que partimos terminemos que se yo porque es la única porque además en un sistema democrático y fue sano lo que hicieron esa consulta ciudadana fue sana fue bien hecha con buena con buena concurrencia o sea más de 5 mil personas no es es histórico para los tiempos digamos donde hay mucha lamentable que se haya arrestado un partido claro no le hace bien a la democracia claro esa explicación porque finalmente los problemas de la democracia se solucionan con menos democracia y no con o sea con más democracia y no con menos porque y más en una región como Magallanes donde es importante no equivocarse entonces si la ciudadanía participa en un evento cívico importantísimo yo creo que es una característica de los Magallanes con la participación este Valdovino una pregunta si sale la ley de elección directa de los intendentes cuando tendría que dejar el intendente su cargo o lo congela en los últimos dos meses o un mes pero creo que si es que se postula si es que se postula ya lo tengo candidato pero de alguna manera de alguna manera él lo ha hecho entre líneas entre ver de que le gustaría seguir en el en el trabajo como intendente va a tener que competir no me acuerdo yo creo que tiene yo no no te podría dar la o sea desconozco si el intendente si los intendentes este o los demás van a ser candidatos o no claro lo que si tengo claro es que el plazo de un año no corre es otro plazo eso ya no hay es otro plazo porque la ley está encima entonces obviamente un plazo menor serán 60 días debería ser creo yo de los parlamentarios yo creo que debería ser parecido al caso de los parlamentarios claro pero pero honestamente yo no he visto ese punto en la ley ya si porque el de los alcaldes son 30 días solamente el del alcalde es 30 días pero no pero no podría ser por ejemplo un año porque la ley va a salir ahora te fija entonces pero ese un punto que va a haber muchos apetitos para ser intendente van a haber muchos apetitos mucho más que para ser alcalde creo si pero como está la ley la ley 18.700 hoy día donde hay donde hay un nuevo marco digamos para las elecciones yo espero digamos que sean más de ideas y propuestas porque es lo que necesita Magallanes es lo que necesita la comuna Punta Arena por venir Natales es lo que necesita nuestra región y a usted no le interesó ninguna postulación yo en esto soy de proyectos colectivos no soy de proyectos personales pero pero cuando uno tiene un compromiso de servicio público también obviamente posibilidades pueden existir pero no se ha dado porque se lo planteó directamente porque ya un año y tres meses también para las elecciones parlamentarias y en el socialismo también van a sonar bastantes nombres va a sonar alguien que quiera ser candidato al parlamento por el partido celista a usted no le interesa eso o sea en este minuto no es un tema no es un tema pero pero como digo yo no soy no soy una persona ni un militante de proyectos personales más adelante puede que se converse cómo va a ser porque además la elección parlamentaria en Magallanes va a ser entretenida de hecho de hecho con la modificación del sistema con la modificación del sistema binominal ya se resuelve el tema digamos del sistema binominal por lo tanto por ejemplo en el caso de Magallanes Magallanes sube de dos a tres diputados y las listas pueden llevar cuatro n más uno por lo tanto por ejemplo cada lista y eso y comienza a correr la ley de las mujeres y comienza a correr la ley de las mujeres claro que indica que el 40% de los candidatos en la lista no puede superar al otro claro entonces va a ser interesante yo creo que esos escenarios se van a abrir después de las elecciones municipales con los resultados en la mano porque de hecho algunos partidos han dicho que quieren ir solo a la a la elección parlamentaria para que los partidos digamos se pesen cuántos son entonces nosotros podemos tener una elección en Magallanes con muchos candidatos porque cada lista cada partido político podría llevar hasta cuatro claro sería interesante porque finalmente se sincera digamos la situación entonces así que ahí hay una elección digamos donde hay más opciones me parece un avance lo que va a ser porque y ahí hay que ver digamos qué van a ser los pactos después de las elecciones municipales así que tenemos que esperar el 23 de octubre en la próxima hora puede haber novedades no me lo respondió Valdovino a nivel nacional a nivel regional no se escucha nada primero hay que escuchar a nivel nacional no se escucha nada y eso es la clara y la última palabra la primera y la última la tiene el intendente y la presidenta así que no han citado al intendente de urgencia en la última hora de Santiago que yo sepa no pero siempre viaja pero hoy y mañana está en Punta Arenas ahora está en el aeropuerto Valdovino le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el barómetro ha sido un programa bastante grato hemos compartido y hemos conversado de todo un poco si muchas gracias Ignacio felicitaciones gracias saludos a todos los televidentes por un año más un año más un agosto más que ya se nos está yendo último programa del mes de agosto pero estamos pasando hasta el momento porque termina agosto el miércoles el próximo miércoles termina agosto y ya estamos en septiembre en voz baja amigos otro programa más del barómetro muy grato compartir con ustedes una hora a la semana discutiendo y conversando y de diversos temas los temas que a usted le interesan conocer en nuestra región de magallanes que es en la sintonía en pingüino multimedia hay mucha más información nos vemos chau chau pingüino multimedia con el auspicio de happy night sky bar casino dreams presentaron barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales con la conducción del periodista juan ignacio ortiz jueves a las 22 horas en pingüino televisión barómetro un programa de pingüino multimedia en pingüino y y y y y y y y y